Música Sí, mi nombre es José Luis Flores Y soy production manager de Cumbia Kings No, pues fue como en el año 2006 Un buen amigo me invitó a trabajar ahí con ellos Y estuve del 2006 al 2009 Después de ahí partí un tiempo Y en 2018 volví a entrar hasta la fecha Eso es complicado porque Terminé la escuela y como que no era lo mío Y un familiar mío, un cuñado mío Él trabajaba con el grupo Bronco Y me invitó, me gustó Me puse a estudiar y aquí tengo 22 años en esto No, pues empecé como todos Instalando, cargando, descargando trailers Subiendo bocinas, luces Así como empieza la mayoría de La mayoría de los que somos de la edad Empezamos yo creo que de la misma manera Fíjate que le empecé a mover primero al audio Estudí en una escuela en Monterrey 110 dB Después la iluminación me llamó más la atención Y fue donde más me concentré Y hasta ahora es lo que sigo haciendo Que se esfuercen Que se esfuercen Que le echen ganas Que pregunten Que observen a todos los que llegan a trabajar Siempre uno aprende de una persona, de otra De todos los lugares donde vas Siempre te llevas una enseñanza Y echarle ganas Algunas veces te equivocas Otras te sale todo bien Pero siempre hay que ponerle para adelante Y echarle todos los kilos Oh pues La palabra es una palabra extensa Tienes que Pues tú tienes que llegar A un venue Sea el que sea Sea el equipo que sea Tienes que llegar Dar todo lo que tienes de ti Para que el show Y la gente que Que viene a Cualquier tipo de show De cualquier espectáculo Se vaya contento Quieran volver a regresar Y se lleven una buena imagen Del grupo con el que estás trabajando La neta Mucha gente Piensa que Ah no es cierto Pero La vibra de la gente Cuando Cuando estás Ahí Que eres El grupo es el centro de atención Pues ahí se te olvida todo Problemas Nervios Todo Este Es una adrenalina Muy chingona La neta La base de De todo lo que yo he construido Mi esposa Mi mamá Mis hijas Este Todo lo que yo lucho Todo lo que yo He progresado Es por Por mi familia Por Por llegar a A tener un nombre Que me conozcan Que Digan Ahí viene el pinche Peppo Por madre Ese güey es buena onda Pero No Y llevarme amigos De todos lados No pues La neta Mira Salgo chingón No tuvimos Ni una sola falla Todo salió Te puedo decir que del 100 200 para Dios Chingón Fíjate que una vez Hace como Algunos 15 años Yo creo como en 2007 Andábamos por allá Por San José Costa Rica Y Yo siempre estaba del lado Donde está Cruz Es mi jefe Yo estaba ahí Asistiendo a lo del siempre Si un día Se metió una chavita Con un cantante Y me dijo Ve para que no Vaya A causar un accidente O algo Salgo Hecho madre Me resbaleo En medio En medio Del escenario Caído Enfrente De Un buen de gente Le quiero mandar Un abrazo A mi esposa Tengo Una semana Que no la veo Y ya le traigo A tanto A mis niñas A mi mamá Toda la gente Que ve El canal De Ismar Pro Inviten a todos Los demás Que le den like Y se suscriban Chingón contenido De Ismar Pro De Ismar Pro De Ismar Pro ¡Gracias!